Estamos en plena segunda ola del coronavirus y esta segunda ola podría ser mucho peor si no fuera porque nos encuentra más preparados que durante la primera ola del mes de marzo y abril. Y si estamos mejor preparados es gracias a todo el trabajo que se ha realizado y este esfuerzo no hubiera sido posible sin la ayuda del COVID-19. Estas aportaciones han permitido a todo el equipo de nuestra institución y a las instituciones colaboradoras trabajar durante más de 16 horas al día en generar datos relevantes sobre este virus. Pensad que yo no había visto nunca desarrollar una investigación de manera tan rápida. Sabéis que hay muchísimas vacunas ya en desarrollo y todo esto se ha generado en los últimos 10 meses y este esfuerzo no hubiera sido posible sin la ayuda del Yomecorono. Todas vuestras ayudas van a nuestro trabajo y que sigáis aportando porque la cantidad de esfuerzo que nos queda todavía es muy grande. Gracias. 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 Gracias.